¡Pues yo era! Ya estamos listísimos para comenzar el programa del día de hoy, recuerda que si quieres preguntarnos algo, si quieres comunicarte con nosotros, pues aquí vamos a estar atendiéndote en nuestras diferentes plataformas, recuerda nuestros teléfonos son 3122-1190 y el 3647-1883, si no también me puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712. Pero antes de comenzar el programa no podemos empezar sin antes mencionar a todos los que hacemos posible este gran equipo de Radio Mundo Animal para que llegue hasta donde estés, como por ejemplo nuestro capitán Toñito Oregel que ahora se mudó de los controles de la consola y ahora está aquí con nosotros. Hola buenos días, pues aquí saludando al auditorio y al auditorio de Radio Mundo Animal y pues gracias por este lugar mientras llega el invitado. Sí, 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 gracias Toñito, gracias por estar aquí con nosotros, para los que ya lo conocen pues él es el capitán de esta nave, también está aquí con nosotros Valeria, ella va a estar atendiéndote en los teléfonos muy amablemente. En las imágenes está Abraham aquí con nosotros, nuestra productora Jessy Orozco y nuestra querida Danae. Así que ya lo saben, el programa de hoy va a estar muy entretenido porque tenemos un tema muy muy importante y un tema muy entretenido porque hemos tenido aquí en este programa Toñito, hemos tenido temas sobre perros, sobre gatos, sobre pericos, sobre serpientes, vaya, hemos tenido temas hasta de dragones inclusive, pero el día de hoy vamos a hablar de un animal y de una mascota que es tan común pero que no habíamos tenido la oportunidad de hablar en este programa y no es nada más y nada menos que los peces y los acuarios. Ah mira, muy buen tema, los peces son muy relajantes, atractivos los animales y son muy atractivos y sobre todo, fíjate que te relajan, son ahora sí un recinto de paz en nuestra casa, si tenemos una pecera, pues olvídate, es algo relajante para cada uno de nosotros. Sí, ahora sí que los peces además de ser muy bonitos pues combinan muy bien a veces con nuestro hogar, hay peceras muy padres, peceras muy grandes, peceras muy chicas para todos los tamaños y gustos y que pues es un animal muy popular, así como lo son los perros, los gatos, las aves, los reptiles, también los peces forman parte muy importante de nuestra cultura inclusive porque tenemos ahora sí que la suerte de estar en medio de dos océanos, entonces tenemos también tanto peces marinos como peces de agua dulce, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los peces, sobre los acuarios, así que si tienes alguna duda, si tienes algún comentario o alguna sugerencia pues no olvides comunicarte a nuestros teléfonos 3122-1190 o al 3647-1883 y más porque aprovechen porque pues no siempre tocamos estos temas y yo siento que aquí en la ciudad y donde nos estén escuchando hay muchas personas que tienen como mascota o que tienen como hobby inclusive pues el mundo de los peces. Igual que compartan qué tipo de pecera tienen en su casa porque se me hacen muy atractivas, fíjate, las peceras de agua salada se me hacen muy atractivas en casa porque como no sé qué tengan de diferente, bueno empezando por la sal, ¿verdad? Sí, el agua. Pero aparte se ven muy distintas a las de agua dulce, entonces nos compartan de qué manera pues tienen un mayor cuidado en las peceras de agua salada, el por qué, qué tipo de animales, porque no todos los peces caben en una salada ni otros en la dulce, ¿verdad? Entonces también que pueden compartirnos qué cuidados tienen. Qué cuidados, qué tipo de pecera o si les gusta o si les llamaría la atención tener porque también recuerden que pues los peces al igual que cualquier mascota y cualquier animal que tengamos en casa necesitan ciertos cuidados y necesitan ciertas atenciones que pues hay que saber antes de tener porque no vaya a ser que nosotros tengamos por ejemplo estos animalitos y no les estemos dando el trato o el cuidado, el cuidado adecuado. Entonces, pues este programa va a estar muy entretenido, va a haber muchas preguntas porque yo sé que casi casi todos o si no es que la gran mayoría hemos tenido de mascota al menos una vez en nuestra vida algún pez. Así es. Algún pez sencillo, pero hemos tenido una pecera en nuestra casa. Los betas sobre todo, ¿no? Sí, los betas sobre todo. Sí, 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 y que hay tantas variedades hoy en día que tú dices, ¿cómo puede ser posible que exista por ejemplo una variedad que a lo mejor solo se daba en otra parte del mundo pero que ya la podamos tener aquí? Es parte de la maravilla de los acuarios porque te permite conocer especies de otro país o de otro universo porque ya hay gente que se dedica a eso aquí en nuestro país. Ya no es necesario ir hasta Tailandia o ir hasta Indonesia para conseguir algún ejemplar, sino que ya aquí en México los hay y ya no es necesario viajar tan lejos o inclusive pensar que nunca vamos a poder tener un pedacito del Amazonas o un pedacito de Asia en nuestra casa, ¿no? Así es, hasta de Brasil, ¿no? De allá de donde las pirañas. Sí, por ejemplo, las pirañas. Ojo, cabe aclarar que estas ya son granjas de peces, o sea, ya este para su fin comercial ya se encuentran, digamos, en establecimientos regulados que están bajo la ley para precisamente ya no tener que ir al medio ambiente a sacar de su hábitat a estos animales. Sí, qué bueno que mencionas eso porque, o sea, la gente a veces nada más los agarra así como que si fueran pan, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando vayan a la playa no hagan eso porque muchas veces mucha gente lo hace de que están en la playa y, ah, este pez me gustó, me lo voy a llevar. No, o sea, ese pez pertenece ahí y al llevárselo no solo alteran el ecosistema, sino que también están separando a ese pez de su hábitat natural para, pues, llevárselo a su casa cuando, por ejemplo, en las veterinarias o en los acuarios, pues, ya, este, vienen peces similares o vienen peces que también son de ese hábitat pero que no han sido sustraídos de su ecosistema. Así es. Bueno, pues voy a mis controles. Así es, muy bien, Toñito, te cedemos ahora sí que el poder para que sigas al mando de esta cabina. Ya saben, él es Toñito Oregel para que esté aquí con nosotros y que lo invitemos al programa más seguido porque sí tiene mucho rating, tiene mucha fama nuestro querido capitán del barco Toñito Oregel. Cualquier pregunta, cualquier comentario, ya saben, aquí nosotros lo vamos a atender. Así que el tema del día de hoy, como ya lo mencioné hace ratito, es acerca sobre los peces y sobre los acuarios. Y está con nosotros nada más y nada menos que Francisco Ramírez de Unic Pet. Así es. Sí es Unic Pet, ¿verdad? Así es. Así es, pues, mira, el tema de hoy es un tema muy especial porque, como comenté, no habíamos tenido un experto, porque, pues, sí, eres un experto, acerca de peces y de acuarios. Entonces, hay que estar al pendiente el día de hoy porque, pues, yo me imagino que va a haber muchas preguntas, va a haber muchos comentarios porque ahora sí tenemos un experto en la materia, ¿no? Afortunadamente, pues, este es un universo del cual se pueden desglosar, pues, muchísimos temas, como ya te había comentado. Esto es mucho, una tela muy grande por la cual se puede cortar, pero, pues, el tiempo es muy reducido. Bueno, entonces, tenemos temas para muchísimas horas, incluso son temas que se dan en talleres por días, incluso son dos, tres días en un taller para poder abarcar todo lo que conlleva un acuario, porque no nada más es meter los peces y poner un filtro y ya. Todo esto necesitamos generar un ciclo en la pecera y, pues, darle ahora sí que un biotipo o por lo menos un pequeño hábitat bien generado y sustentable dentro del marco de tu pecera. Sí, o sea, no nada más es para los que nos están escuchando ahí en casita o en el coche, no nada más es comprar el pez y meterlo en un vaso o en una pecera. O sea, tiene que haber cierto cuidado y tiene que haber ciertos requerimientos para que se pueda dar este pez y que esté en las mejores condiciones. Sí, de hecho, hay que tener aparte, desde un principio, noción de que no nada más es tener el pez y ya estuvo. O sea, hay que iniciar la pecera con un ciclo del nitrógeno, que es lo base, que anteriormente, en años atrás, no lo manejábamos de esa manera porque no había esa difusión de manera global de poder tener información. Anteriormente, el dueño del acuario era dueño de esa información y todo era bajo su experiencia. No había más allá, no había un punto de fuente de conocimientos que nosotros pudiéramos traer más que lo que venía de los libros. No, y ahora pues me imagino que hay toda una gama de información. Así que ya saben de lo que vamos a hablar el día de hoy de peces y acuarios. Está aquí con nosotros Francisco Ramírez. Así que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, no se olviden comunicar a los teléfonos en cabina 3122-1190 o al 3647-1883. Si no, también me pueden mandar un WhatsApp al 3310-19-0712. Y si no, también por nuestra página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal. Ahí nos buscas, nos das like y ya nos preguntas cualquier cosa. Así que vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos a Radio Mundo Animal. ¿Qué vas a regalar el día de hoy Francisco? Pues les vamos a dar una pecera de 5 litros con un pez beta de velo para que se animen a estar participando. Y pues pueden recibirlo directamente ahí en las instalaciones de nuestro negocio. Ok, así que ya saben, estamos regalando, más bien Francisco está regalando una pecera de 5 litros con un pez beta cola de velo. Para los mortales que no sabemos qué es cola de velo. Los cola de velo son los más comunes que podemos encontrar en los acuarios. Los que tienen como, ahora sí como su nombre lo dice, una cola como si fuera un velo de novia, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues entonces ya saben, a participar porque va a haber este regalo, al final del programa se va a rifar. Así que todavía queda mucho tiempo para que puedan llamarnos o mandarnos un WhatsApp y puedan participar por este bonito obsequio. Así que entrando ya de lleno al tema de los peces y acuarios, ¿cómo nació este amor o esta fascinación por los peces hacia ti? Bueno, esto se remonta más o menos de 11 años atrás, cuando yo compré mi primer pecera y se me morían los peces, como a todo el mundo o la gran mayoría de los novatos, que compren y se les mueren. Entonces, a mí se me hacía ilógico que los comprara y se me murieran. Ahora, hoy en día me doy cuenta que para ese entonces fue negligencia y antiética de los vendedores desde el punto de vista de lo que me llegó a suceder, porque para vender hay que tener ética. Entonces, comencé típico a vender vetas porque era lo más fácil de mantener y me fueron pidiendo obviamente las otras variedades. Yo siempre fui animalero de corazón, siempre he tenido animales, pero los peces se me hicieron algo más fascinante, algo más allá, porque pues todo el mundo tiene perros y todo el mundo tiene gatos y es algo fácil porque andan en la casa sueltos. Entonces, los peces hay que darles un cierto tipo de cuidado y es un reto más allá que cualquier otro tipo de animal. O sea, digamos que entonces desde hace ya 11 años te dedicas al mundo de los peces, sino que no solo tienes tu propio negocio, sino que también es por gusto y has, digamos, logrado cosas que por ejemplo no se habían visto antes aquí en México. Exactamente. Ahorita, por la ventaja es que ya tengo 10 años de acuarista y pocos lo saben, porque relativamente en el mundo de los medios soy muy nuevo. Tengo un año que entré a Facebook a publicarme y tengo también un año apenas que inicié con el proyecto de Unique Pet, en el cual me he estado enfocando a los vetas principalmente. Exactamente. Entonces, sí es algo por gusto más que por negocio. Yo lo veo por la cultura de darle a la gente no nada más el gusto de comprar un pez y ya, sino que se fascinen por ese pez, que le encuentren el lado emocional. O sea, es todo un mundo, porque si ustedes visitan cualquier acuario o cualquier lugar que se dedique a la muestra o exhibición de peces, se podrán dar cuenta de que hay miles de variedades, miles de colores y que es un mundo que no está tan explorado porque hay muchos mitos, hay muchas dudas, hay muchas ideas que uno se crea porque pues no es experto, digamos, ahora sí que es zapatero a tus zapatos, ¿no? Y qué mejor que, aparte de que te gusta lo que haces, pues eres experto en la materia, ¿no? Precisamente lo que necesitan ciertos acuaristas en este punto es autoeducarse, no solamente es meterte y vender, o sea, necesitas saber lo que estás haciendo, necesitas saber lo que le estás ofreciendo a la gente para que regresen. Porque no nada más es decir, oh, pues yo tengo un beta tailandés muy caro, el cual no lo vas a encontrar aquí en Guadalajara, sino que debes de saber los estándares de los cuales está pasando, debes de saber la calidad del agua, debes de saber de dónde viene la línea del creador, o sea, debes de saber todo más allá. O sea, muchas cosas, digamos, ahora que tocas esta parte, yo como simple mortal que desconozco mucho de los peces, me quiero acercar a ti y decir, quiero poner mi pecera o quiero comprar un pez, ¿qué me recomiendas? O ¿qué es lo mínimo que, por ejemplo, o los cuidados que deberíamos tener en consideración al momento de que decidimos o vayamos a pensar tener una pecera? Aquí hay varias preguntas que se tienen que hacer antes de comprar una pecera. La primera es el espacio que le tienes destinado. La segunda es el dinero que tienes destinado para ella, porque tú tienes un presupuesto para eso. Entonces, puede haber peceras muy bonitas, pero son muy costosas, o hay peceras muy económicas que también se puede hacer algo con ellas, pero todo está en torno a tu idea, a tu proyecto que traes en mente, y la otra que debes de tener muy en cuenta es los peces que vas a meter, porque no solamente es comprar la pecera y después comprar los peces que tú quieres, es pensar en un futuro el tamaño que van a lograr los peces ya adultos para poder comprar esa pecera. Y me imagino también, pues, la compatibilidad entre especies, porque en el mundo de los peces también hay, es toda una ciencia, porque no es nada más, este me gustó porque está bonito, pero no sabemos si esa especie no se va a llevar bien con otra que tengamos en mente, y suele suceder que muchas veces, por nuestra falta de conocimiento, luego presentamos pérdidas o no obteníamos lo que pensábamos lograr con esa pecera, ¿no? Exactamente, esos son errores que se dan desde el primer momento en el que los adquieren, por una falta, principalmente la gente se va a acercar con un acuarista porque no tiene mucho conocimiento, entonces el acuarista es su responsabilidad decirles sobre la compatibilidad de las especies, y sobre todo sobre la calidad del agua, si se van a llevar bien, ambas especies en la misma calidad de agua, porque no puedes meter un pez de agua dura con un pez de agua blanda y mantenerlos perfectamente bien. Por ejemplo, eso del agua es muy importante porque todos creemos que, pues, con agua natural, ¿no?, de garrafón o con agua de la llave, y muchas veces no nos ponemos a pensar que no nada más es qué tipo de agua va a llevar el pez, sino también cómo debe estar esa, cómo debe estar el agua, pues, acondicionada para que precisamente la especie que nosotros queramos tener en nuestro acuario se pueda dar, porque, como mencionábamos al principio, no es lo mismo un pez, como dijo Toñito, que vive en el Amazonas o que vive en Brasil, a un pez que vive a lo mejor en África o un pez que vive a lo mejor en Asia, ¿no? Exactamente, y hay diferentes biotipos, lo que pasa es que, digamos, unos ciclidos africanos tienen aguas muy duras debido a la alta concentración de calcio dentro del agua, también hay un poco de salinidad arriba, como si lo viéramos del lado del Amazonas, en el Amazonas son aguas muy ácidas y blandas, la acidez, pues, como ya te había comentado anteriormente, se da por la descomposición orgánica, y esto se da porque hay muchísima vegetación que suelta hojas y troncos en el mismo río, y se da esa descomposición y nos acidifica el agua. O sea, digamos, el agua, para que nos entiendan ahí en casita o donde nos estén escuchando, dura, ¿a qué te refieres con qué es dura? Al agua dura contiene más concentración de calcio que un agua normal, por así decirlo. O sea, es decir, ¿esta agua dura tiende a ser un poco más salada? No. O más... Tiene cierta concentración de sal, eso es algo aproximadamente relativo del agua dura, también hay cierta salinidad extra, pero la concentración de calcio liberado que se da por las piedras calcáreas o por corales que existen en el mismo biotipo, es lo que nos va a generar un agua dura. Ok. Pero sigue siendo, digamos, agua dulce. Sí, sigue siendo dentro de los estándares de agua dulce. Y lo que es el agua blanda que mencionaste, que tiende a ser más ácida, ácida en el sentido de que tiene más concentración de materia orgánica. Es descomposición de materia orgánica, se le llaman taninos, a lo que nos acidifica el agua. Normalmente es un agua ámbar, amarillenta, que es poco apreciable para los acuaristas porque quieren ver sus aguas cristalinas, pero la descomposición nos va a soltar los taninos. O sea, no quiere decir que si el agua está amarilla es porque esté sucia. No necesariamente, muchos le llaman un agua madura, pero esto interfiere por la descomposición orgánica, principalmente. Troncos son los principales generadores de agua amarilla o que liberan taninos muy fuertes en el agua. Ok, y digamos, ¿este tipo de aguas tienen alguna especie de control o especies de cuidados? Porque me imagino que, por ejemplo, si tiene demasiada acidez, a lo mejor puede afectarle a los peces. Exactamente. O si es demasiado calcificada, a lo mejor, no sé, les pueda pasar algo, ¿no? Exactamente. También hay un rango mínimo de acidez y un rango máximo, por así decirlo, de alcalinidad. No podemos poder tolerar un pez en un rango menor del pH de 4,5, 5. O sea, 5 todavía lo toleran los discos, que son los peces más resistentes al pH bajo. Pero aún así, lo ideal es mantener peces entre 6 y 7 en cuanto a peces ácidos y peces alcalinos entre 7 y 8. O sea, es toda una ciencia, por ejemplo, ahorita que estamos escuchando, ¿qué es pH? Para los que nos están escuchando bien. El pH es el valor de acidez del agua. Ok. Ya puede ser un pH menor de 7, se le llama ácido, mayor de 7 es alcalino y 7 es neutro. ¿Y todo esto cómo se mide? Digamos, ¿hay un termómetro? Existen ciertos test que te van a medir los valores necesarios del pH. Es un poquito más relativo y más frecuente medir el pH que la dureza. La dureza es un segundo término que casi nadie mide. El pH es más importante dentro de los acuarios. Pues está muy, muy interesante porque estamos descubriendo cosas que, pues, yo puedo hablar en experiencia personal desconocida. Y así como estamos hablando de estas y más cosas, pues vamos a tener todavía más preguntas y vamos a tener todavía más descubrimientos por hacer de este fascinante mundo de los peces y los acuarios. Recuerden que estamos regalando, o más bien Francisco está regalando, una pecera de 5 litros con un pez beta cola de velo. Y lo único que tienen que hacer es comunicarse a los teléfonos 3122-1190 o al 3647-1883. Si no, también nos mandan un WhatsApp al 3310-19-0712. Vamos a nuestro segundo corte y enseguida volvemos a Radio Mundo Animal. 3122-1190 o al 3647-1883. Ahí va a estar Valeria atendiéndote muy amablemente, como siempre lo hace. O si no, también nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-19-0712. Y si no, también nos puedes mandar un mensaje privado inbox a nuestro Facebook, que es Programa Radio Mundo Animal. Nos das like y ya nos pasas tu nombre completo y tu teléfono y con eso ya estás participando. Así que continuamos con el tema. Digamos que ya definí mi presupuesto o ya consulté con el acuarista qué peces me conviene o qué peces me recomienda. ¿Qué hago ahora que ya tengo todo eso? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo esencial o lo mínimo que necesito para poner mi acuario, digamos, de agua dulce? Bueno, un acuario de agua dulce mínimo necesitas, obviamente, la urna en la que vas a depositar los peces. Una grava, de preferencia natural, porque las gravas pintadas suelen a despintar con el tiempo, a soltar esos pigmentos que tienen y resultan ser nocivos para los peces. Se recomienda en gravas naturales. O sea, piedritas que no tengan, digamos, colores chillones. Exactamente. Eso, desgraciadamente, se trabajó bastante anteriormente, pero resultaba un factor muy alto de la muerte de los peces. Entonces, ahora tratamos de entrar todo con lo natural, de vuelta. Hay gravas naturales muy bonitas, arenas, cílicas incluso. Por ejemplo, arena, digamos, que para una pesada de agua dulce no puedes meter arena de mar. Jamás. O sea, todo lo que viene... Conjo ahí en casita, porque no porque puedas meter arena significa que sea arena de mar. Todo lo que viene del mar está destinado para la pesera de agua salada. O sea, corales, restos de piedras de la playa, pues, las que encontramos en la costa, esas no pueden ir en una pesera de agua dulce. Eso no, a menos que sean peces que te puedan tolerar el rango de dureza que te va a dar, que era lo que estaba mencionando, en el agua. Que lo único que podemos meter corales con peces de agua dulce son los cíclidos africanos. Ok. O sea, peces que tienen esa resistencia a la alcalinidad y a la salinidad del agua. Exactamente. Lejos de eso, si queremos meter a nuestra pecera de agua dulce algo natural, pueden ser troncos, ya sean troncos de manzanita, de mangle, que hayan sido curados anteriormente para poderlos meter a la pecera. O sea, gravas y rocas, todo tiene que ser, este, de ríos de agua dulce de preferencia, que ustedes hayan visto que está allí. No es recomendable recoger, pero si llegaran a recoger, siempre es darles una hervida en agua, este, muy, muy caliente. Muy caliente, ajá. Durante aproximadamente entre 5 y 10 minutos para matar todo lo que pueda estar de bichos o parásitos incrustados en eso que recogimos. Lo que ya se vende en los acuarios es algo que se supone que ya está limpio. Ok. Y digamos, cuando aplican la de, es que voy a meterle piedras de mi jardín. Es difícil saber la procedencia de esas piedras y más que nada porque hay muchas piedras calcáreas y hay que evitar todo lo que nos pueda alterar los parámetros del agua. Es mejor asistir con un acuarista y te va a salir más barato comprar esas rocas que reponer todos los peces de tu pecera. Ok. Entonces, ya tienes la grava, ya tienes la urna y lo más importante es un muy buen filtro. No solo un filtro, uno muy bueno. Ok. ¿Por qué? Porque si utilizas un filtro escaso o de muy bajo nivel, por así decirlo, te va a funcionar de momento, pero a la larga va a ser contraproducente porque vas a hacer un gasto doble para que vas a necesitar otro filtro que te pueda abastecer la carga de peces o el proyecto que tú estás armando en un futuro. Esto es un vicio. Todo el mundo comienza con dos, tres peces y terminas comprando 20 o 30 y ese filtrito que compraste de cajita ya no te funciona. Entonces, hay que comprar un filtro más grande, ya sea un filtro de cascada, un canister que te pueda dar la solvencia para la carga de peces que tienes ahí. Ok. Y digamos que ya juntando todos estos requerimientos para poder poner tu pecera, mucha gente se emociona y piensa que cumpliendo todo esto, luego, luego ya puede meter a sus peces a la pecera. Y es cuando viene ahí el problema que se desaniman porque llegan y compran 20 peces de un jalón, los ponen en su pecera y ven que al día siguiente comienza el agua blanca y turbia. Entonces, dicen, bueno, hay que cambiarla. Pero no se asesoraron antes de que por qué se hace el agua blanca, por qué los peces comienzan a morir uno por uno. Y esta agua blanca se da por el exceso de amonio. El amoníaco se genera por las heces y las orinas de los peces. Entonces, se va a dar ahí una descomposición muy grande y los peces van a comenzar a morir intoxicados. Cuando suceda esto, no hay más que dejar, este, instalar tu pecera, es el primer paso, dejarla todo un día funcionando para que se cristalice el agua. Y el siguiente paso, esto es personal, esto es algo que yo he hecho. O sea, una recomendación tuya, ¿no? Sí, esto es bajo mi, mi, ¿cómo le podría llamar? Este, mi experiencia. Poner dos o tres peces de los más económicos, unas cebras, unos guppies, ¿para qué? Para que comiencen ellos a orinar y excretar en el agua. Y este tipo de, de, de defecaciones es lo que nos va a generar un ciclo del nitrógeno en la pecera que es necesario. O sea, tiene que haber un elemento vivo, digamos, que comience el, pues el ciclo, ¿no? Sí, este ciclo del nitrógeno comienza a partir de que se comienza la descomposición orgánica de los excrementos. O sea, es como decir, cuando quieres abonar la tierra. Es algo similar, pero yo lo llamaría más bien como acomodar la calidad del agua. Ok, o sea, prepararla para cuando ya esté en óptimas condiciones. Exactamente, para recibir una carga mayor de peces. ¿Por qué? Porque todos dirán, está nueva, puedes poner los peces que tú quieras, pero hace falta un elemento muy importante, que son las bacterias. Las bacterias benéficas que viven en el filtro y que son las encargadas de mantener el agua en óptimas condiciones. Si no, todos tus peces van a morir. Si no existen estas cargas bacterianas, tus peces los vamos a perder. O sea, son necesarias las bacterias en una pecera. Pero ojo, no, bacterias no significa que es algo malo, que es algo dañino, sino que es necesario para este ciclo, porque recordemos que a pesar de que vivan en un espacio confinado, como lo es un acuario, que no van a tener interacción con a lo mejor otros elementos externos, eso no quiere decir que no sea un ecosistema, porque realmente estás creando un ecosistema en tu propia casa, a lo mejor en tu sala o en tu cocina, donde esté la pecera. Exactamente, se trata de dar un ecosistema, iniciarlo desde ceros, y no vamos a poder en un día o dos hacer lo que ha tardado a la naturaleza muchísimo tiempo. Entonces, aquí lo óptimo que yo les recomiendo sería poner dos o tres peces, quince días solamente, alimentarlos, hacer los cambios de agua normalmente, como si tuvieran su carga de peces, y en el filtro se van a alojar la mayor parte de bacterias nitrificantes. Ellas son las que se encargan de descomponer el amoníaco, transformarlo en nitritos y a su vez en nitratos. Ese es el ciclo del nitrógeno. La última composición son los nitratos, los cuales son asimilados por las plantas. Entonces, aquí tenemos una simbiosis completa. O sea, que aparte de que tienes que cumplir todos estos requerimientos, siento que debes tener paciencia, porque algo que nos enseñan los peces es ser pacientes. Digamos, no los puedes tocar como un perro, no los puedes sacar a pasear a lo mejor, o no los puedes tener en el dedo como a lo mejor sería un periquito. O sea, hay que tenerle paciencia al acuario y a los peces. Exactamente. Este no es un hobby en el cual te vas a llegar y te vas a alocar a hacer lo que tú quieras. Hay un paso para cada situación, hay una regla general, la cual todos deben de seguir. Y hay que tener en cuenta que no puedes estarlos estresando, no puedes llegar y tratar de quererlos acariciar con una red, va a ser demasiado estresante. O de estar golpeando los cristales, mucha gente dice, le golpeo el cristal y se pone feliz, no se pone feliz, retumba su hábitat. Es como si estuvieran dando toques en la cabeza. Es como si te estuvieran golpeando. Entonces, hay que tenerlos lo más tranquilo posible, es lo más similar a su hábitat y lo más natural que se pueda. O sea, los peces, digamos, son para ver, no tocar. Exactamente. Ok. Hay quienes sí los llegan a acariciar y les dan una rutina en la cual los alimentan y el pez sube. Y lo pueden estar acariciando, no hay ningún problema. El problema es estrujarlo. O sea, si lo estrujas, daña su mucosa, que lo protege, que es algo que el pez tiene de manera inmunitaria. O sea, que para cambiarlos de agua, ahorita vamos a hablar del sistema, no es recomendable sacar al pez con la mano, sino con una red. Yo recomendaría más la mano, que es un poco más, este, menos dañino, porque no raspa, no raspa la mano. Y la red sí raspa las mucosas de los peces, pero hay peces muy grandes y difíciles de manipular. Entonces, lo mejor, en el caso de alguien que no pueda tomarlos con la mano o no sepa hacerlo, sería siempre utilizar una red y no intentarlo con la mano. Ok. Pues está muy, muy interesante el tema de los peces y acuarios. Tenemos mucha participación en redes sociales como Doris y Lenia, que ya está participando y ya está anotada para el obsequio que estás regalando el día de hoy, Francisco. Así como Paola Lomelí Arana, ya también participa. Esperanza Rodríguez, Berta Ortega, Irma Díaz, que nos manda felicitaciones. Muchas gracias, Irma. Claudia Berenice Torres Macías, también ya participa. María del Refugio Zambrano, tiene una pregunta. Esta la leemos al regresar del corte. María Luisa López Ibarra, nos manda saludos y ya también está participando. Josefina Romero, también tiene una pregunta. La vamos a leer regresando del corte, que también ya participa. Carla Saray Hernández López, ya está participando. Serena Plasencia, también ya participa. Victoria Chávez, también ya participa. María del Carmen Álvarez, también tiene una pregunta. La vamos a leer después del corte. Jesús Roberto Solórzano, también participa ya por este obsequio. Marcos García, también ya está participando. Cecilia Torres, también participa y nos hace una pregunta, pero las vamos a leer al regresar de este corte. Recuerda que si quieres participar por este obsequio, esta pecera de 5 litros y un pez beta cola de velo, lo único que tienes que hacer es llamarnos a los teléfonos 3122-1190 o al 3647-1883. O si no también, me mandas un WhatsApp al 3310-19-0712. Enseguida regresamos a Radio Mundo Animal. La confianza de comprarle y primero preguntarle al vendedor para ver si sabe. No es ponerlo a prueba, nada más es ver si sabe lo que está haciendo. Luego aquí, por ejemplo, nos pregunta Josefina Romero, ¿a qué se debe que a veces se mueran los betas muy rápido? Ya también participa. Curiosamente, los betas los tenemos como peces muy resistentes, pero desafortunadamente no resisten las bajas temperaturas y en estos tiempos mueren de hipotermia, si no se les pone un calentador. Y la otra puede ser alimentación o calidad del agua. Ok, María del Carmen Álvarez nos pregunta, tengo una pecera con 4 peces ángel, pero se les están cayendo las escamas. Con ellos está aún plecos y monjitas. Desgraciadamente los plecostomus para mí no son peces de acuario debido a que toman dimensiones muy grandes y suelen ser medios agresivos en el momento en el que les falte alimentación. Sí tienden a subírseles a los peces y para mí sería el factor principal por el cual los ángeles están descamando. Necesita poner atención y revisar la actitud que tienen los peces. Ok, así que anotado ahí. Luis Alvarado también pregunta, ¿qué tipo de silicón puede usar para pegar unos artículos poliuretano y no afecte a los peces? Necesita comprar silicón para cristal transparente, preferentemente, bueno, no me gustaría decir marcas, pero uno que no sea muy barato porque los baratos tardan mucho tiempo en secar y son de muy mala calidad. Uno de precio medio, te costaría aproximadamente unos 70 pesos el tubo y lo puedes comprar en alguna tienda de tlapalería. Ok, así que también ya está participando Luis Alvarado. Cecilia Torres nos pregunta, ¿compré un pez beta? Es un regalo y lo tengo en un recipiente de plástico. ¿Le afecta? Le afecta entre comillas. Es nada más pasajero, entonces no, como no va a vivir todo el tiempo ahí, por el momento no hay problema. Pero sí necesita una pecera de mínimo 10 litros. Ok, así que ya saben, ahí están contestadas sus preguntas y sus dudas. También para decir que María Luisa López Ibarra ya está participando. Claudia Berenice Torres Macías también ya participa. Irma Díaz, así como Berta Ortega también ya están participando y nos mandan felicitaciones. Esperanza Rodríguez y Paola Lomelía Arana también nos mandan saludos y ya participan. Héctor Rojas, Yolanda López también ya participan. Salvador Gómez ya participa. Claudia Berenice también ya participa. Claudia Acevedo también participa. Y Jesús Alejandro también ya participan. Entonces, digamos, ya me decidí por el acuario y ya cumplí todo lo que tenía que cumplir con el asesoramiento del acuarista. Ya los peces que adquirí ya están aclimatados, ya cumplí con el ciclo, se llevan bien las especies. Entonces, ¿qué sigue? ¿Hay un límite de peces en una pecera o qué requerimientos periódicos se le tiene que dar a esta pecera? Sí hay un límite, sí existe un límite porque no nada más es llegar y cargarla de peces. Hay peces que van a crecer muy grandes y son muy territoriales, entonces no puedes mantener a veces más que uno solo de esa variedad. Y hay peces que viven muy felices, apiñados, como los tetras. Los tetras viven exactamente en cardúmenes muy grandes y les gusta vivir de esa manera. Entonces, todo va referente a la especie, a la capacidad de agua de tu pecera, a la dimensión también del largo y del alto de la pecera. Porque no es lo mismo mantener en una pecera chaparrita un ángel que ponerlo en 50 centímetros de altura, que es el requerimiento de un ángel. Entonces, todo eso va a tener que ponerse en contacto junto con el acuarista con el cual están llevando a cabo el proyecto. Otro consejo que podría darles es no estar cambiando de acuarista a cada momento. Cada uno tenemos una experiencia diferente. Yo, por ejemplo, tengo experiencia de 10 años en los cuales yo no utilizo agua de garrafón en mis peces, yo utilizo solamente agua corriente de la llave y hay quienes utilizan agua de garrafón. Entonces, cada quien trabaja de una manera personal y el proyecto que te pueda dar un asesor, en este caso, no lo estés poniendo a tela de juicio con todos los acuaristas que conozcas, porque todos te van a dar una perspectiva diferente. Ok. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque va a llegar un momento en el que nuestra pecera ya no va a poder soportar más carga de peces y también no hay que ser decidiosos y no hay que olvidar que también se tiene que hacer una limpia, un cambio de agua. Estos cambios de agua, ¿cuándo se tienen que hacer o cuándo es recomendable? Es recomendable hacer cambios de agua pequeños cada semana. Así te vas a ahorrar hacer mayores cambios o un trabajo más fuerte si haces decidia y lo dejas más a la larga. Entre que cambien un 20% del agua entre cada 8 y 15 días estaría perfecto. No es necesario lavar la pecera, anteriormente hacían eso, quitaban todo y lavaban toda la pecera y ponían otra vez de vuelta a funcionar. Y era romper ese ciclo biológico que ya teníamos hecho e iniciar de ceros. Entonces, lo recomendable es con un sifón sacar la suciedad del fondo de la pecera y nada más agregar el agua que se perdió en ese cambio y es todo. Y digamos, esta temporada de frío que ya está empezando, ya se empieza a sentir el frío aquí en la ciudad, ¿hay algunas recomendaciones o algunos tips que tengamos que usar o que hacer para nuestra pecera? Solamente comprar un calentador con termostato, es lo único, preferentemente porque es de termostato, porque es automático, prende y apaga solo. En el momento en el que necesita calentar el agua, va a encender y al llegar a la temperatura deseada, se va a apagar por sí mismo. O sea, no va a pasar de que tengamos después de unas horas una sopa de peces, ¿no? Exactamente, no, ahí no tendrías ese problema. Aquí la temperatura óptima para los peces tropicales es una mínima de 24 grados y una máxima de 28, aunque hay peces que me requieren más temperatura, incluso hasta los 30 pueden estar. Ok, ¿no? Pues es muchísimo, muchísimo tema, ahora sí que de dónde cortar, como habías dicho al principio, y hay todavía muchísimas más preguntas y muchísimos más comentarios. Yo creo que te vamos a tener nuevamente aquí en el programa para hablar todavía más, porque nos faltó abonarle también lo que fue el tema de la pecera marina, porque así como hay peceras de agua dulce, también hay de peces marinos. También, pues hablar más en concreto de las características de ciertos tipos de peces, de ciertas regiones donde hay peces, cómo es el acuarismo, ¿no?, aquí en México. Así que yo creo que sí te vamos a tener nuevamente aquí en el programa. Y, pues, más que nada, coméntanos dónde podemos encontrarte, dónde se localiza tu acuario, dónde te pueden encontrar. Pues mira, físicamente me encuentran la calle Salvador Galvez, número 3679, en la Colina Insurgentes. Entonces, estamos a tres cuadras de la estación del tren ligero de la Aurora, así es que es facilísimo llegar y súper mucho mejor, pues, que ir en tráfico, porque el que viene en coche, que viene de muy lejos... Sí, que hay que usar el sistema de tren eléctrico de nuestra ciudad, porque es muy efectivo y está solo a tres cuadras de la estación de la Aurora. Sí, entonces tienen la ventaja de que, pues, llegan rapidísimo en el tren, más que manejar. Y estamos también en Facebook, en la página de UnicPet. O sea, es Unic con K. O sea, como si fueran a decir único, pero sin la O y en vez de la C de casa, una K. Exactamente. Es U-N-I-K-P-E-T. Ok. Así nos encuentran. Este... y, pues, por cualquiera de las dos vías me pueden encontrar. Ok. Estamos en el local todos los días de 4 a 8 y los domingos de 9 a 5. Ok. ¿Nos puedes repetir otra vez la dirección de tu acuario UnicPet? Es Salvador Galvez, 3679, Colonia Insurgentes. Ok. Ya saben. Entonces, cualquier duda, comentario, sugerencia, ahí los va a estar atendiendo Francisco, tanto en su local como en su página de Facebook. Y, pues, no queda más más que escoger a... al ganador. Ahora sí que hubo muchísimas llamadas, muchísima participación, de verdad. Si pueden ver en la cámara, todos y cada una de las personas que llamaron el día de hoy. O sea, de verdad, se colapsaron las líneas en... en WhatsApp también hubo muchísimos WhatsApp. Todavía llegaron y alcanzaron a entrar, este... muchas, este, personas también que se comunicaron de último momento. Recuerden que este programa es gracias a ustedes y se hace enteramente para y por ustedes. Así que pídanos más temas, pídanos más, este... ahora sí que animales o... o lo que sea. Porque recuerden que, pues, ahora sí que tenemos todo el 2017 para planear temas. Que ya, ya está unos cuantos días de que se acabe este 2016. Así que, Francisco, si nos haces el favor de sacar un papel de entre... de entre estas papeletas. Este va a ser el... el ganador de... repetimos... de la pecera de 5 litros y del pez beta cola de velo. Y la ganadora es Claudia Berenice Torres Macías. Felicidades, Claudia. Te ganaste la pecera con el pez. Tienes que pasar por ella a... Es calle Salvador Galvez, 3679, Colonia Insurgentes. De preferencia, este... por las tardes que está abierto de 4 a 8 o mañana está abierto de 9 a 5. Cualquiera de los días que... que guste pasar. Nada más, pues, este... identificándose. Ok. Ya sabes, Claudia Berenice Torres Macías. Que en Unic Pet, ahí Francisco Ramírez te va a hacer entrega de tu premio, de tu pecera y de tu... de tu pez beta cola de velo. Y lo único que tienes que hacer, pues, es acudir a su domicilio y una copia de identificación oficial. Muchísimas gracias, Francisco, por venir al programa. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este... este programa del día de hoy. A Toñito, a Valeria, a Abram, a su servidor, a Lain Gómez, aquí en el... en el... en el micrófono. Y pues nada, pásensela muy bien este... este finecito a descansar. Y nos veremos aquí dentro de una semana, el próximo sábado, con un tema igual de fantástico como lo fue el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes por la invitación y el día que gusten, pues, aquí nos vemos de vuelta. Perfecto. Nos vemos hasta el próximo sábado.